Yoli, ¿cómo estás? Todo muy bien, hola, hola. Ya estoy ya de regreso. Welcome back. Te extrañamos en Tales. Ustedes, bienvenidos. Yo no, yo estaba aquí. Y ellos por allá... Regresamos a Nueva York. Qué bueno, bienvenidos. ¿Pasaste bien la asignatura que... La pasé súper bien, sí. La pasé bien trabajando y por ahí. El veranito un poco caluroso acá en Nueva York. El verano rico, pero descubrí que las playas en Nueva York son buenas también. Da un poco de miedo nadar en ellas, pero después de... Ya que te metas al agua, está saladita, está fría. O sea, sabe a Puerto Rico, pero no se ve ni se siente como Puerto Rico. No, para nada. No te ven los pies ni nada. Oye, Yoli, vamos a introducir para el público nuestro invitado de hoy. Tenemos una persona muy especial para mí, porque es una persona que conozco ya por más de una década. Es un caballero que... Tuve el placer de trabajar con él cuando fue embajador de la línea Facundo aquí en Nueva York. Pero también lleva años detrás de la barra, años como embajador, la línea Facundo, con Ron Santa Teresa de Venezuela. Y actualmente está trabajando con Redwood Brands como Market Manager, que tienen varias marcas, entre ellas Westward Whiskey, Starward y Mr. Black Liquor Coffee, que creo que es el más popular de los productos que tienen. Y estoy hablando nada más y nada menos de un caballero que viene a nosotros desde Colombia, desde Nueva York. El caballero se llama Rafael Reyes. El público, por favor, por favor, tranquilo, tranquilo. Muchas gracias. Rafa, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Buenos días, buenas tardes a toda Latinoamérica, a Latinoamérica y al Caribe. Un placer estar acá con gente que yo conozco desde hace tanto tiempo y que considero familia. Eso, muchísimas gracias por tenerme y invitarme a su programa. Claro que sí, es un placer tenerte, compadre. Y ya tú sabes, aquí en Azúcar y Limón prometemos lo mismo de siempre. Vamos a hablar español y español malísimo. Spanglish. Y Spanglish. Culpable acá. Sí, sí, estamos aquí culpables. Pero estamos haciendo lo que nos encanta, que es compartir nuestras experiencias, educar, entretener a otros. Rafa, sé que es la primera vez que te invitamos, espero que no sea la última, porque el propósito de este show es para inspirar, para educar y para entretener al hispanoparlante, no solo en Estados Unidos, pero en Latinoamérica y en España también. No, muchísimas gracias por tenerme y pues acá estamos para lo que necesiten y siempre tendrán ustedes un sitio en el corazón. So, acá estamos para lo que se pueda. Ay, qué romántico. Qué romántico. Oye, you're getting better. Están mejorando mucho. Me estoy acordando de dónde están los botones. Necesito uno de esos acá. Sí, yo también. No, porque es que un par de veces como que Darnell le hizo un chiste y entonces pues en vez de darle la risa, mira ahora mismo hasta la bañera, porque no era ni ese, era este. Así como un suspenso. Era ese. Ese hay que ponerle... Yo pensé que el de Darnell iba a ser, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, Manu? Oye, y familia, tenemos a Darnell con nosotros, está detrás de las cámaras y de hecho Darnell preparó un cóctel para nosotros, para el episodio, que es un daiquiri con un twist, porque tiene ron de multiregión, que es el... El más lejito. El más lejito para mí. El más lejito de la máquina para ponerme nervioso. Sí. No te preocupes. Aquí me vas a ver sudando y no es por la calor. Cada vez que así se mueve el vasito. ¡Ay! ¡Ay! Agarralo así con la toma. Tenemos Banks Five, Santa Teresa, 1776, Mr. Black, pineapple, fresh lime. Ok. Entonces eso no era ni Spanglish, eso fue puro inglés. Entonces, tenemos Banks, Santa Teresa, Mr. Black Liquor Coffee, piña. Piña. Piña y zumo de limón. Eso es como un daiquiri, ¿no? Es como un pineapple coffee, daiquiri. ¿Quién dice pasado, presente, futuro? Good circle, acá. Just throw it back. Desde el desayuno. Vamos allá. Oye, entonces, pues, Rafa, estamos en Nueva York, estamos en tu ciudad. Jolly, welcome back, como mencionamos. Un placer tenerte de nuevo. Vamos a tratar este formato moviéndonos hacia adelante, porque lo intentamos con Nicky, y creo que fue una dinámica bastante interesante el tener solamente dos anfitriones y el huésped, o el invitado. Sigo diciendo huésped. Eso es de mis días de hotel, de hotel allá en Puerto Rico. El huésped, de Airbnb. Dígame, ¿dónde hago el check-in? No sé dónde hace check-in, pero por ahí puedes hacer el check-out. ¿Cómo es que dice, Daniel, el equipaje de barra, era? El equipaje de barra. Muy bonita la nueva oficina, ¿verdad? No, no, este... De hecho, gracias, gracias por mencionarlo, porque hemos cambiado de local para cada episodio. Estamos nada más y nada menos que en La Contenta, que es la barra de Alex Valencia, el restaurante, de hecho, porque no solo barra, con un enfoque en destilados de agave, y él siendo de Guadalajara, pues obviamente es algo que lleva la pasión de él y de su patria y de su cultura, ¿no? Así que atrayendo un poco de México a Nueva York. Totalmente. Y le damos las gracias a Alex por permitirnos grabar acá. Gracias, Alex. Está muy bonito. Estamos grabando con un poco de ruido en el background. Tenemos guests. Guests. Eso sí son huéspedes, la clientela del restaurante. Bueno, yo voy a probar esto, no sé si ustedes... Vamos allá, vamos allá, para darle la bienvenida a Rafa. Lejos del equipo. Salud. Bueno, tiene nervioso. Estamos todos temblando. En el equipo. Por el equipo, sí, sí. Por el equipo. Ah, María. Está rico. No sé qué me gusta más, el ron, la piña o el café. ¿Lo probaste? Sí, sí. Está malo está. No, está riquísimo. Pero hay muchos bartenders, casi todos, cuando creamos un cóctel es como que pensamos en los ingredientes y, ok, esto va bien con esto, esto va bien con lo otro. Y hace, a veces uno ni lo prueba, pero sabe bueno como quiera. Oye, ¿y qué tú piensas de inventar así unos tragos a base del daiquiri, verdad? Porque hace mucho tiempo, digamos 10 años atrás, quizás el daiquiri no era tan popular y ahora hay tantas variables o variaciones, ¿no? Sí, muchas variaciones. Está, pues, uno de los clásicos que es el Hemingway, pero también este, pues, ya este puede ser un clásico también, Darner, pineapple en café, está súper rico. También están los de strawberry o de todo. Puedes hacer cualquier tipo de daiquiri porque es literalmente limón, azúcar. Vamos a practicar eso, azúcar y limón. Y siempre se le puedo añadir algo más. Un poquito más. Dime Hemingway de nuevo. No, este es el Spanglish. Hemingway. Créeme que no soy la única en el mundo que lo dice así. ¿Verdad, gente? Ajá. Bueno, estamos en azúcar y limón. Y lo van a repetir porque yo lo dije. Estamos en restaurantes mexicanos o el güey se vale. El güey se vale, eso es así. Y no mames. Oye, Rafa, este, te conocí soltero. Así es. Y han pasado bastante luna, bastante soles desde esos días. Desde los tiempos atrás. Estás casado. Así es. Una esposa muy, muy bella, muy buena persona, muy, de corazón muy bello. Este, y ahora también tienes un nene. Así es. Sí, las cosas han cambiado. Digamos que hemos crecido y no sé si es que ya somos viejos o es que los años pasan muy volando, pero desde hace como 10 años o más que nos conocimos, desde cuando estaba soltero, la vida ha evolucionado. Y sí, ahorita ya llevo con mi esposa 5 años, tengo un niño de 2 años y medio, o realmente todos los cambios han sido, pues, para dar bien. Y, pues, gracias a Dios tenemos a Case, que ha sido una bendición. Y es un mundo totalmente diferente y algo que lo llena a uno de alegría todos los días. Así que el bambino se llama Case. Se llama Case. Case. Case Aiden, ese nombre es bien colombiano. Sí, ¿verdad? Bien colombiano. De hecho, en Latinoamérica sería Case, ¿verdad? Y Aiden sería Aiden, ¿verdad? En este caso, en Colombia, llamar a tu hijo Case Aiden Reyes, es como, ¿de qué estás hablando? ¿Tú eres de aquí? Pero en la defensa, diría que, pues, como Case va a crecer acá y ya tenía el apellido latino. Digo, uno tiene que darles las mejores herramientas para que sean exitosos en futuro y tener esa como, todavía, la raza, pero también en el sentido de que, pues, combinen las dos culturas, ¿no? Y la razón por la que nos gustó Case fue porque es un nombre que no es muy popular, no lo encontramos mucho y realmente la definición tiene que ver mucho con nosotros, lo que somos, independientes, self-driven, siempre como que llevados por pasión y cosas así. Entonces, pues, el nombre como que tuvo sentido cuando lo vimos y, pues, no hay muchos y, pues, el lado original nos llamó la atención. Claro, claro. Oye, y eso trae a población un tema muy importante porque somos latinos y hay muchos latinos para quienes estamos grabando este show. Este, y pensando diez años atrás, ¿verdad? El tema, la temática de, el ser latino en Estados Unidos está empezando la revolución o la resurrección de lo que es el cantinero y lo que es la coctelería, que ahora la llamamos la coctelería moderna. Este, ¿crees que se nos ha hecho más difícil el entrar en la industria por tener estos nombres latinos? Esto es algo que se ha hablado bastante, ¿verdad? En el mundo de los negocios, que una persona llamada Juan versus entregando el CV o el resumen bajo John tiene más oportunidades. ¿Qué tú piensas de eso en la industria? Yo creo que nuestra industria en particular, sobre todo en el mundo de los cuales nosotros hemos trabajado, hay barras que, por ejemplo, en las cuales puedes ganar bastante dinero, high profile, no, fine dining, cosas que son un poquito más finas. Yo diría que porque son puestos codiciados, de repente había un poquito más de obstáculo. No realmente que fuera menos oportunidad, pero pues diríamos que, como dices, si hay bastantes resúmenes, no necesariamente el primero que sale en la línea. Entonces, yo creo que en general, de por sí, cuando uno trabajaba tenía que poner pronto más esfuerzo o asegurarse que uno era integralmente completo y tenía algo que ofrecer para que cuando la oportunidad saliera a relucir, uno pudiera ejecutar y hacer un buen trabajo. Entonces, gracias a Dios, yo no tuve muchos problemas en ese sentido, pero yo diría que sí, en ese atrás sí, yo me pongo a pensar la cantidad de bartenders latinos que había hace ocho o nueve años, realmente que eran, pues, estaban en la industria de coctel, no había realmente muchos, estábamos, digamos, Alex, Esteban, Miguel, Orson, Giuseppe, Darnel, y, o sea, que habían como dos manos, eran muchos, ¿no? Y realmente, pues, eran los mismos y eran los poquitos que estaban en diferentes sitios tratando de crecer como todo el mundo estaba creciendo y de ser parte de la comunidad al mismo tiempo. Eso me acuerda, eso me acuerda a la historia de John Leguizamo y Benicio del Toro y Jimmy Smith, los actores. Cuéntame, ellos cuentan la historia de cuando ellos iban a las audiciones para los castings en los ochentas y que siempre eran los mismos tres, los mismos tres latinos que llegaban al casting para, 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 tú sabes, el personaje, el mismo personaje que era el único latino en toda la película. Y entonces, obviamente, para aquellos que se recuerdan de esa era, había otro actor, que no me acuerdo el nombre, que casi siempre era el que contrataban pavillano, que es el de la película Ghost. Que es el matón. No sé ni siquiera si es latino o no, pero parece latino. En todo caso, hay como que una sinergía entre, cuando recolecto esa, o cuando me acuerdo de esa historia que mencionan esos actores y los que están mencionando ahora, que el grupo era bien, bien pequeño. Y lo más interesante, creo yo, es que el grupo era pequeño, pero casi todo el mundo detrás de la barra, en términos de los barbacks, los lavaplatos, hasta los cocineros, eran latinos. Y son latinos ahora, exactamente. Creo que la cocina es un poco más fuerte, tener latinos trabajando, que en front of the house, que frente de la casa. Yo creo que también en tiempos atrás era un poquito de percepción, en el sentido de que, pues, si eres latino, el primer país que lo relacionan es México, ¿no? No porque cualquier otra cosa, pero es periodo de asimilación en el sentido de que eres latino, yo creo que el primer país que viene a relucir es México, ¿verdad? Pero en el sentido de oportunidad, yo creo que también en el lado latino, hay muchos latinos que se estrellan con esa pared de challenge y deciden, o sea, seguir en el mundo que saben y en vez de seguir haciendo la presión para seguir adelante, ¿no? Porque, pues, todo el mundo te puede parar, pero, pues, es más que nada... Está en ti. Está en ti el seguir adelante y, pues, no poner atención y probar de que realmente tienes algo que ofrecer, ¿no? Y yo creo que va de los dos lados, ¿no? Es percepción de pronto atrás la gente que contrataba era en el sentido de... O sea, tenía la misma oportunidad, pero es realmente tu esfuerzo el que tiene que relucir y tú eres el que tienes que dar a conocer lo que sabes y la experiencia que tienes y que vas a hacer realmente algo con valor para el sitio que te está contratando, ¿verdad? Y ya una vez tienes la entrada, entonces la gente se va a dar cuenta que, pues, sabes lo que haces y que tienes algo que ofrecer. Yo me acuerdo en hace, digamos, 8, 9, 10 años atrás, cuando nosotros corríamos a bastantes sitios y abríamos aperturas, hay veces que yo era el manager o el GM, ¿no? O el bar director y estoy acá un niño de, digamos, 25 años, ¿no? 26 años y tengo detrás, debajo mío, como otras 10, 20 personas que algunos son de 35, 40 o más viejos, más jóvenes y siempre la misma como que percepción en el sentido de... Tengo que demostrarle a usted primero que yo estoy acá para trabajar juntos, ¿no? Para que todos crezamos juntos y aún así, de pronto, o sea más joven o sea latino, realmente, pues, voy a ganar el respeto por lo que yo hago, o no por realmente lo que sea la percepción ni por nada. Entonces, ya una vez trabajas con ellos, ya una vez empiezas a hacer estas cosas, ellos se dan cuenta que, oh, sí, así sea joven o sea latino, usted sabe lo que hace o tiene algo que ofrecer, me está enseñando algo, me está como que educando para crecer. Sí, que lo que importa es el conocimiento, tener la destreza y el conocimiento, ¿no? Y la iniciativa también de querer aprender y querer crecer y de guiar a un grupo, ser el líder de un restaurante del cual yo pienso que es mucho trabajo, ser el manager o estar a cargo de un team, there's a lot of work. Exacto, ya hemos hablado de eso un poquito nosotros, pero en el caso tuyo, Rafa, tú estás hablando de experiencia propia, porque tú trabajaste en unas barras bastante impresionantes que han jugado un rol icónico aquí en Nueva York en lo que a la coctelería moderna se refiere, ¿verdad? Porque estuviste en Apotec, si no me equivoco. No, yo nunca estuve en Apotec, yo estuve en 1534, en Experimental Cocktail Club, Experimental Cocktail Club, en Lidea, a Yerba Buena, Perry, que fue una de las primeras barras de coctelería latina. ¿Yerba Buena? ¿Aquí en Nueva York? Sí, en Nueva York. Ahí trabajaste con Alex. De hecho, sí, nos conocimos en Alex en el primero, yo estuve en el primer Yerba Buena por un suspiro, digamos, y después regresé a ayudar en la apertura del segundo, porque Cervantes, de hecho, otro latino que también ha estado haciéndolo por muchos, muchos años, estaba haciendo el programa ahí y yo estuve siendo parte de la apertura con Cervantes, que era su programa, de hecho. Fue una colaboración en ese sentido, porque en ese mismo lugar trabajamos juntos con Miguel, con Esteban y, sí, con un par de gente que son como los mismos latinos en los sentidos. Todos los latinos en un solo lugar. Sí, pero si te pones a pensar, digamos, de Cervantes, Cervantes es una persona que todo el mundo en la industria conoce, pero de pronto no es la persona que ves en los shows o televisiones de todo lado, pero todo el mundo lo conoce por lo mismo. Si te pones a pensar en PDT, Víctor y Luis, yo creo que estos dos caballeros son la esencia desde que abrieron en PDT, desde barbacks hasta bartenders que están ahorita y tienen ahí el mismo corazón y el mismo esfuerzo y, pues, bueno, el mismo equipo que tienen, que es muy bueno, pero... Claro. O sea, han estado ahí desde el principio, antes de que... Y mucha gente todavía no los conoce, ¿no? Y crecieron de barback a bartender. Sí, 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 sí. Desde el día uno, creo. Raúl, igual. En Pegu también. Creo que Raúl lleva como 14 años en Pegu también. ¡Wow! ¡Wow! Una vida. Una vida. Es tuyo, es tu lugar. Sí, sí, sí. Sí, sin lugar a dudas. Cuando pienso en lo que estás mencionando de que el grupo de personas con quien estuviste trabajando en Elba Buena, en ECC, en otros lugares, estos caballeros de PDT, muchos de ustedes han podido seguir logrando más. ¿Verdad? Pero, ¿piensas tú que la cantidad de latinos que han logrado subir a otro nivel está creciendo, se han mantenido en un plateau, en un status quo, o hay oportunidades para que más latinos suban a ese nivel de ser un maestro, un educador, un dueño? ¿Qué tú opinas? No, los tiempos han cambiado bastante. A mí, yo nunca trabajé en PDT, pero pues trabajé con algunas personas como Zermantes y Artemio que trabajaron allá, pero cada quien es diferente en el sentido de si hay mucho más oportunidad, porque los tiempos que estamos son muy diferentes. y una vez atrás tampoco es que hubiera muchos challenges, es más como que era más de tu lado el seguir haciendo el push para seguir adelante, ¿verdad? y pues el seguir haciendo cosas que son un poquito más difíciles para seguir al siguiente paso, ¿no? Yo creo que ahorita lo que pasa con la comunidad latina es muy impresionante y vas a cualquier país en general, o sea, yo soy de Colombia y cada vez que voy a Cartagena veo la cultura de coctel creciendo impresionantemente, sitios como El Varón, Juan David, que es uno de los dueños, está haciendo cosas impresionantes con Oscar, que apenas me voy para San Francisco, al Químico también, Jefferson, al punto que ahorita dos de las barras también hicieron el top ten de Tales, ¿no? ¡Wow! De Colombia. Sí, en Colombia. Y ves también a muchos chefs que han regresado y han trabajado en Michelin Star Places y básicamente se regresan y están abriendo sus propios lugares o a nivel de la barra de coctel creo que las oportunidades a nivel de Latinoamérica han crecido bastante, bastante y ya no es más como un color, es más como todo el mundo realmente juntos. Y en sí, para mí realmente nunca fue un problema en ese sentido, pero fue el sentido más de... Lo que sí veía era mucha gente de pronto dejaba de presionar a seguir adelante y entonces como que se quedaban en su círculo de... Claro. No se atrevían a como que dar otro paso más grande. O sea, si estás solo y vas a ir a la izquierda, pues vas a la izquierda. Realmente, para mí yo diría que más que la gente que me hizo diferente en nivel de coctel fueron los chefs. O sea, yo creo que... Yo siempre fui una persona que fue culinaria en el sentido de ahí es donde siempre veía mis sabores y donde siempre cuando buscaba inspiración siempre la cocina era donde me iba a refugiar. Y más que nada porque creo que me identificaba mucho más con los chefs que con alguna gente que estaba detrás de las barras. Y más que nada era por el lado de sabores y sabores primero más que reglas, ¿no? Entonces, digamos que yo no era la persona que necesariamente seguía muchas reglas a nivel de coctel y era a veces muchas veces el mismo argumento, ¿no? Era de que, oh, no puede poner esto porque no lo puede llamar así, lo cual es verdad. Pero si tienes, digamos, algo que escoger en el sentido, si tengo una fruta o una hierba que viene del granjero hoy y me voy a poner a buscar un ingrediente de los 1.600 que no hace mucha diferencia el sabor, para mí yo siempre iba a escoger el granjero, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de cosas para mí siempre eran importantes y siempre a nivel de sabor creando una identidad que creo que en el mundo del coctel es lo que pasa también a veces que la gente sigue muchos pasos pero a veces se olvida de formar su propia identidad. Muy cierto. Entonces, está bien que sigas las reglas y que tengas, pues, tu capacidad de saber los clásicos y saber todo lo que hay que saber pero también en algún punto tienes que definir tu identidad y qué dirección llevas a esa identidad porque si no, siempre vas a hacer la copia y pega de todo el mundo. Exacto, claro. Unas partes de la comunidad ha pasado bastante y mucha gente también por la demanda y porque ahorita hay mucha más necesidad por alguien que corra el programa y cosas de esta naturaleza. La gente está más preocupada por, digamos, la fama o el grupo en vez de formar su propia identidad lo cual es un paso mucho más largo y, pues, siempre vas a estar como que dudando al nivel de que llegues a esa etapa pero, pues, es cuando ya creas tu identidad puedes definir realmente algo que te hace único, ¿no? O sea, si miramos a gente de la comunidad que tiene estilos definidos, ¿verdad? Si miras a Sam, Mickey, Data, hoy tú sabes que ellos son clásicos, ¿verdad? Si miras a Nico, sabes que él es al otro lado Nico de Soto Si miras a In Your Share estilos definidos, ¿no? Vamos a gustarte el micrófono porque parece que los colombianos son como los puertorriqueños y los italianos Usamos las manos Usamos las manos Tú dices que has abierto varios lugares ¿Has corrido el programa de La Barra? ¿O simplemente como que has corrido el piso? Un poquito de las dos Yo diría, digamos En 1534 fue una barra que trabajamos con Tim Cooper con Willie Shine, Justin Noel, Marshall Ahí era nomás parte del equipo En Experimental trabajé y yo era más como un outsider porque ya estaba abriendo sitios pero Nico y yo éramos buenos amigos y trabajaba nomás los viernes y sábado después de las 10 de la noche cuando era una locura total nada más como porque fue un periodo en el cual mi contrato terminó y estaba como que ayudándonos el uno al otro a nivel de restaurantes la mayoría de los que corrí eran restaurantes me alivé a un proyecto interesante que se llamaba Mi Acuesto a Nivan Grams que fue mejor dicho toda una aventura porque fue el proyecto gigante pero fue el menos exitoso pero fue el del que aprendí lo más lo más pues lo mismo porque todo lo que pasaba era como que de mal a peor y no necesariamente porque eran cosas que uno podía controlar era más como el dueño y después el chef se fue antes de una semana que abrían y luego eso fue como o sea caos fue chistoso y aparte tenían un budget gigantesco con todos los juguetes o en el sentido de crear era muy interesante porque tenías Paco Yes Ubi Cryobax yo me acuerdo que tú y yo hablábamos bastante durante esa abertura y y sí tenía un o sea el equipo que como que creamos ahí fue totalmente a nivel de colaboración y hasta este día creo que es una de las personas más talentosas que yo he trabajado en la industria y que cada quien estaba ahí por su propia identidad ¿no? porque oh acá yo soy el líder y usted va a trabajar debajo de mí es más como que creemos juntos y hagamos algo especial con todos estos juguetes que tenemos ¿no? y todas las hierbas ¿no? entonces pero pero sí y y nos hicimos como familia y hasta este este día yo creo que pues nos llevamos bastante bien por ese sentido y y sí habría otros como otros seis diferentes restaurantes en el sentido de cóctel programa de cóctel más que nada yo yo no acostumbraba consultar mucho porque para mí si no estaba ahí el corazón estaba al 100% como que todo lo que yo hago es o voy 100% o o sea que te entregas de lleno si tomas un proyecto es porque vas a estar ahí de principio a fin totalmente hasta que la la última campana suene exactamente bueno sí o cuando ya hay que abandonar el bote ¿no? sí 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 que se un decapitán con el bote tú no sí I'm just a barman y entre más entre más grandes proyectos también hay cosas que no puedes controlar así quieras ¿verdad? o sea son otras cosas que realmente sabes que si vas a correr un proyecto grande hay concesiones que vienen a jugar que no es realmente súper libre en todo pero cada portafolio tiene productos buenos y entonces nomás tienes que como navegarlos a los cuales tú estás apasionado a usar claro me encanta ajustarte el micrófono y le das de nuevo no te preocupes Rafa que esto es hay que cogerle el swing a las cosas pero este han mencionado un par de cositas que de hecho yo tenía unas notas para para entrar en ese tema y ya las las ha tocado que es el tema de prepararte y llega un momento en que tienes que encontrar tu identidad y entonces procedes a abrir establecimientos que tengan su propia identidad eso es una escala lo que uno quizás pueda notar yo o sea y no no es solo ahora se puede decir que esto sucedió hasta hace 10 años que es que hay cantineros o personas de la industria que empezaron ayer y entonces ya quieren ser embajadores ya quieren ser dueños de barra llevan un año detrás de la barra y quizás en un año pueden desarrollar la destreza uno no puede decir que no pero esto toma tiempo hay que tener paciencia bueno yo creo que también los tiempos son diferentes porque antes realmente lo último que hacía era barra de cóctel porque no había muchas oportunidades en el sentido no había ni siquiera muchas barras en Nueva York de cóctel hace como 10 años estarías a los los mismos escenarios de siempre que era Angel Share Pegu PDT yo ni me acuerdo que más había realmente hace 10 años estaba Painkiller Desrabbit no Painkiller apenas había abierto ya exacto Auto Shrunkinghead Employees Only no Employees Only sí Macao de pronto apenas había estado empezando a abrir no habían realmente muchísimas sitios en los cuales podías hacer digamos cócteles y lo segundo es que si venías de un sitio en el cual normalmente la mayoría de los bartenders venían lo cual de pronto era fast pace era de pronto un club o un lounge o un hotel la preposición de de pronto dejar 200, 300, 400 dólares por noche a ir a hacer tres veces menos no sabiendo lo que lo que realmente ibas a experimentar era bien realmente para mí el empuje no era realmente el dinero era más como la pasión de ingredientes y aprender y en ese entonces cuando todos estábamos creciendo latinos o no latinos todos realmente estábamos en el sentido de pues cómo podemos aprender más más sabiduría ¿verdad? y yo creo que en ese entonces inclusive embajadores habían de pronto tres, cuatro personas que todo el mundo conocía una de ellas David Juan Coronado estaba Simon estaba Elaine Duff y de ahí hasta me acuerdo que creo que había un latino que era el embajador de Chivas que era creo que oh wow ese no me acuerdo pero sí hace tiempo de eso hace como 10 años sí pero en ese entonces también ha llovido bastante pero en ese entonces diluvios tormentas, huracanes todo pero en ese entonces también los yo diría que los programas educativos porque la comunidad de coctel era más pequeña podías hacer un evento de 50, 60 personas y cubrías toda la comunidad de coctel en Nueva York lo cual era un poquito más enfocado inclusive pero no también hacía eventos grandísimos de una semana Macardi o sea todas las marcas grandes realmente estaban haciendo eventos educativos que realmente era a largo como que a larga escala lo cual es muy imposible de hacer ahorita ¿verdad? porque si quieres invitar a todo el mundo no te cabe en toda la ciudad la cantidad de comunidad que es inclusive si veas a grupos como la USBG yo me acuerdo que cuando yo me volví parte de la USBG había como para la audiencia USBG viene siendo United States Bartenders Guild que es la asociación de cantineros en Estados Unidos totalmente y en ese entonces eran 40 personas y después Jason Littrell se volvió presidente la subió como a 100 150 luego Pamela hizo su trabajo y la subió como a 500 y ahorita en el momento pues como que todo el mundo ya ni ha escuchado o sea como que es totalmente diferente percepción de lo que ellos son y no es o sea no es que haya sido realmente culpa de una persona u otra es más que nada también la percepción y la comunidad es mucho más grande eso es mucho más difícil de como que hacerle la pie a todo el mundo y ahí es cuando realmente es un poquito de los obstáculos ¿verdad? porque a algún punto digamos si estás creciendo y te está yendo bien entonces tienes un PR y la gente va a escribir de ti entonces empiezas a agarrar un poco de fama empiezas a crecer tu nombre y de repente pues cuando estás ahí te puedes poner de pronto un poquito hot headed todo el mundo como que pasa por esa stage de como que estar tender y creerte que eres mejor que todo el mundo y no sé qué rollo y luego yo creo que ese stage se disipa un poquito y ya la gente empieza como que a mirar gente todo como con perspectiva ¿no? en el sentido de como que ok sí bueno ¿cómo podemos seguir adelante? porque ¿qué más podemos aprender? ¿cómo podemos usar esto en forma positiva y no en forma como que solo personal ¿no? y pues ahí es como cada quien toma diferentes decisiones ¿no? claro y lo bueno es compartir también con las otras personas que eso es lo que nosotros pues queremos hacer aquí compartir las experiencias y el conocimiento que uno aprende a cabo de conocer diferentes personas abrir lugares trabajar en diferentes espacios viajar y eso lo creo lo que uno como bartender se lleva las experiencias que uno ha vivido y la gente que uno conoce y el cada día aprender algo nuevo yo creo que el enemigo más grande de la creatividad son las reglas si me entiendes y lo que pasa a veces muchas veces es cuando la gente realmente quiere crear a veces no hay plataformas totalmente para crear ¿no? y la razón por la cual es porque muchas veces algunos de los bartenders están secluidos a reglas específicas ¿verdad? ya si vamos a crear al menos como nosotros lo hacíamos o como yo lo hacía yo lo hablo solamente personalmente si vamos a crear creemos con una hoja en blanco ¿no? o sea vamos al cuarto frío y saquemosle jugo a todo si tengo que sacarle jugo a un pedazo de papel le sacamos jugo a un pedazo de papel ¿verdad? lo que haya ahí ¿no? todo lo que tenga ahí sin reglas sin como que oh usted no puede hacer esto o no puede hacer esto porque esto solamente a nivel de sabor ¿no? es como que ok de pronto no tiene ningún sentido pero al menos lo tengo y puedo ejecutar y lo que pasa es que a veces es muchas veces es creatividad con dirección lo cual es buena pero hay también creatividad en la cual la gente no me hace es como que ok si alguien viene a pedirle algo a usted solo puede hacer cosas que son clásicas o un twist de un clásico y entonces el bartender se puede estar ahí por 3, 4, 5 años y nunca desarrollo su propio paladar porque siempre está secruido a estas reglas ¿verdad? entonces el día de mañana que alguien realmente quiera o pida algo que es diferente realmente o terminan haciendo un clásico o algo del menú anterior porque tiene que ver un poco con lo de la identidad ¿no? sí y porque también o sea no es fácil llegar al punto en el cual uno como bartender también como que confía en su propio paladar o sea no es algo que pasa realmente de un día para otro y pasa más que nada a nivel de colaboración con otros es como la mejor manera de crecer profesionalmente es crecer pues y crear con otras personas y de vuelta a crear con chefs es gracias a Dios yo tuve la oportunidad de trabajar con varios chefs yo me acuerdo uno de los que siempre tuvo un impacto en mí es Jesús Núñez un chef español y yo siempre que tenía una comunicación muy 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 sincera con él de amigos era siempre excitante porque oh tengo este nuevo ingrediente tengo nuestra técnica que hacemos tengo y su mente estaba en otro nivel totalmente diferente que para mí era súper atractivo es como cómo podemos hacer algo que podamos colaborar o cómo puedo aprender esta técnica cómo puedo seguir adelante en este nivel y porque para mí los chefs siempre han tenido un mundo mucho más difícil que nosotros es como que años y años y años y años estando pagados a nivel un poco mucho más bajo a nivel de rey que un bartender un bartender puede hacer 300-400 dólares la noche mientras un chef hace 100 o la propina de rey de rey de rey de rey Gracias por ver el video.